Ya estamos con el Presidente Municipal, con el Doctor Omarini, para novedades municipales. ¿Cómo les va? Bienvenido, Octavua. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes dirán, ¿eh? ¿A qué venimos? Exactamente, ustedes dirán. Bueno, en primer lugar, comunicarle a toda la comunidad de Ramírez de algunos cambios que han sucedido en nuestra gestión, digamos en el Estado de Gobierno y concretamente, por ahí alguna gente ya lo sabía, pero nosotros queríamos aprovechar el medio para anunciarlo oficialmente en cuanto al cambio que va a haber en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Bueno, a partir de ahora, Darío, bueno, presentó la renuncia al cargo. Y bueno, esto significa para nosotros, aparte de aceptar la renuncia, significa replantear el trabajo dentro de la Secretaría que, evaluada por el equipo, bueno, como la Secretaría que por ahí tiene más actividad a nivel de lo que es la vida diaria desde los vecinos de Ramírez. Y bueno, esto, como ha sucedido también en otro gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y que sucedieron seguida de las elecciones, son cambios naturales que se dan en una gestión que significan, por un lado, poner en valor todo lo bueno que se ha hecho y que la gente lo ve, pero que también significa la posibilidad de un cambio en la gestión, un cambio en la metodología para mejorar la gestión de gobierno. Obviamente, cuando hemos hablado todos estos días, porque realmente ha sido un día de mucho razonamiento y de mucho repensar por ahí en la gestión de gobierno, con Darío compartimos los dos primeros años de gestión, quizás los más complicados, los más complejos, con una municipalidad que se encontraba, como muchas veces les hemos dicho, endeudada, descapitalizada, desmotivada. Y bueno, todo este tiempo crítico, la verdad que lo subimos pasar, sobre todo a partir de la fortaleza que nos da la confianza que hemos tenido entre todos. Obviamente, Darío está dentro de esos motivos de confianza. Y por otro lado, también a partir de las calidades personales de todos. Y bueno, y esto es uno de los temas que siempre hemos destacado de Darío, que bueno, yo personalmente hace muchos años que somos amigos y el resto del equipo de gobierno que lo conoció en este tiempo, obviamente con sus valores, con sus principios, con su dignidad como persona, como padre de familia, como docente, bueno, con todos los valores que él tiene y que nosotros obviamente lo estamos reconociendo. Pero bueno, como la gestión sigue, también hay nuevos desafíos y nuevas etapas a cumplir. De manera que todo el volumen de obra pública que la gente vio y notó y lo va a seguir viendo, como así también el progresivo mejoramiento que hay en todo lo que sea los servicios públicos, va a continuar. Porque más allá de las personas, más allá de nosotros, hay un proyecto de gobierno que la gente votó. Y ese proyecto de gobierno, gracias a Dios, dentro de la Alianza Rambirense, hay mucha gente que lo puede interpretar. Así que, bueno... Y además Darío ocupaba, por supuesto, una función importante, pero la Alianza siempre ha trabajado en equipo. Exactamente. Darío también tenía una función dentro del consorcio de viviendas, que también la ha cumplido de manera muy eficiente, también apoyándose en equipos técnicos y en gente que por ahí anónimamente aporta su trabajo, su experiencia, sus fortalezas. Y bueno, esto para nosotros significa la posibilidad de hacer un cambio positivo, de emprender nuevos desafíos desde la gestión, y también de plantearle a la comunidad continuidad en muchas de las grandes lineamientos que nuestra gestión tiene y que obviamente no se van a detener por este motivo. ¿Quién va a reemplazar al maestro Darío Chaparro? Bueno, por ahora nosotros no lo tenemos decidido. Todo lo que es la ejecución de obra y el control de los servicios, nosotros ya habíamos implementado una coordinación que está a cargo actualmente de la arquitecta María Laura Ceballos, y en principio esa coordinación va a seguir para mantener las líneas de trabajo, mantener todo lo que es el volumen de obra pública que estamos haciendo y seguir con el mejoramiento de los servicios. Y bueno, más adelante el equipo de gobierno va a definir quién va a reemplazar las funciones de Darío. Pero por lo pronto lo importante es, nosotros queremos obviamente rescatar la persona de Darío como persona con todo lo que nos ayudó en este tiempo y también decirle a la gente que va a haber continuidad y que obviamente la gestión no se va a detener y al contrario la idea es mejorar para que la ciudadanía pueda ver mejor obra pública y también pueda haber un mejoramiento en todos los servicios públicos, que nosotros obviamente sabemos que estamos con deficiencia, pero es un proceso que progresivamente se va notando. Bien. Bueno, Gustavo ya explicó esto, pero viste, pasa siempre en Ramírez que después de esto van a surgir un montón de comentarios como aquello que usted se peleó con el viceintendente hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces yo tengo que preguntarle si renunció por motivos personales, cuál es la razón por la cual presentó su dimisión. Sí, él la renuncia la presentó y la puso a disposición y la verdad que también es un tema que es muy valorable porque de amague no se vive en la vida y Darío la verdad que al momento que tuvimos algunas diferencias, básicamente con las cuestiones metodológicas, digamos, de cómo llevar adelante alguna de las actividades de la Secretaría, no se está de acuerdo y como buen hombre que es y como lo haríamos cualquiera de nosotros, y bueno, yo presento la renuncia y la puso a disposición por escrito y eso, digamos, es una cuestión que nosotros rescatamos, la verdad, y lo valoramos mucho. Así que, básicamente, pues las cuestiones de metodología y nada más que eso. Creemos que vamos a poder imprimir una mayor celeridad, una mayor eficiencia y una mejora en los servicios públicos a partir de cambios que queremos hacer. Y es nada más que eso y no hay otro motivo, no hubo peleas, ni la puede haber, porque nosotros somos, todos somos personas serias, adultas, que tomamos con mucha responsabilidad la función pública y no nos podemos dar ese lujo de andar peleando y nada que se parezca. O sea, en eso está fuera de nuestras posibilidades. Y sería, por empezar, muy mal ejemplo para la ciudad. Sí, por supuesto. Pero también sería un deterioro de la gestión, entonces no corresponde, ¿no? No, y aparte, como todas las gestiones, nosotros hemos tenido muchísimas diferencias y discusiones, y las hemos saldado siempre, y esas diferencias y esas discusiones fuertes que se han dado dentro del gabinete resultan en mejores medidas de gobierno. O sea, nosotros por ahí hemos discutido por medidas de gobierno, no, por cuestiones personales. Por cuestiones personales no existen diferencias porque somos todos conocidos de mucho tiempo, somos gente seria y sabemos separar las cuestiones de índole personal con los problemas de gestión. Y que es absolutamente normal, además, Gustavo, que este tipo de discusiones se vean, ¿no? Es como en un matrimonio, además después esto te fortalece, pienso yo, ¿no? Y sobre todo en la alianza donde hay radicales, hay peronistas, confluyen distintos pensamientos. Entonces, es casi normal, ¿no? Sí, hay gente que se identifica con el PRO y gente que se identifica con el socialismo. Somos, como alguna vez dijeron, una ensalada, pero una rica ensalada, la verdad que... Nutritiva. Nutritiva. ¿Jugosa? Sí, jugosa, bueno. Bueno, quien dijo esto, que todos sabemos quien dijo esto de lo de la ensalada, esta semana vino en representación, creo yo, porque no quedó muy claro, pero creo que vino en representación de los vecinos que están esperando una de las 71 viviendas sociales, ¿no? Y ustedes se reunieron recientemente con este grupo de vecinos que un mediodía llegó hasta la municipalidad, se movilizaron y ustedes los recibieron, por supuesto, usted intendente en su despacho. Ellos no han venido a explicar si quedaron conformes o qué explicación les brindaron ustedes. Entonces yo les consulto a ustedes qué tipo de explicación le brindaron a estos vecinos que se acercaron justamente para conocer detalles, avances o motivos con los cuales nos entregan las viviendas. Bien, nosotros con los vecinos hemos tenido un diálogo permanente, de hecho quizá el diálogo primario lo entabló siempre a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales, donde estuvo Walter Schill, en una relación directa con todos los beneficiarios y transmitiendo lo que iba sucediendo dentro del consorcio de viviendas. Y la verdad que por ahí el rol de Walter en eso es el menos lindo, digamos, porque yo como beneficiario quisiera que Walter alguna vez me diga, bueno, te entregamos las viviendas tal día y sería la gran noticia, digamos, que es lo que él no podía hacer porque obviamente el consorcio tiene toda una problemática para todavía terminar y resolver. Y bueno, por ahí Walter era el transmisor de las malas noticias de la no entrega de la vivienda, pero en realidad él siempre estuvo en contacto y lo que él transmitió, que nosotros se lo dijimos a los beneficiarios, es la voz de todo el equipo de gobierno. O sea, él nos dijo cosas distintas a las que nosotros pensamos. Y también decirlo, digamos, que en todas las reuniones de gabinete, Walter Manona, como todo el mundo lo conoce, permanentemente planteó y plantea el tema de tratar de entregar lo antes posible la vivienda. Entonces, esa situación y ese conocimiento de la realidad de los vecinos, nosotros la tenemos y la verdad que es una preocupación nuestra. Pero sinceramente, como nosotros le dijimos a los beneficiarios, nosotros tenemos que contextualizar todo en la problemática de vivienda que tuvo Ramírez y para no irnos tan atrás, pero cuando nosotros asumimos, el primer problema que teníamos con el tema de vivienda eran las 50 viviendas del día bebé, que estuvieron 8 años paradas. Y la verdad que todo el esfuerzo del equipo de gobierno estuvo puesto a disposición de que esas 50 primeras viviendas se puedan entregar, que era la gente que estaba esperando con más tiempo. Y la verdad, cuando uno pone prioridades, tenemos que atacar lo que es más antiguo. Y el problema de las 50 familias que estaban esperando las viviendas, consideramos que era prioritario. Ustedes podrán acordarse que hablamos con el gobernador, cuando él vino le planteamos el tema de las 50 viviendas. Y gracias a Dios, en el término de 11 meses, en el mes de noviembre del 2016, se pudieron entregar, incluso vino, nos visitó Rogelio Frigerio y el ministro Peña. Y fue una gran fiesta y la verdad que pudimos solucionar algo relativamente rápido en el término de los 8 años que se había tardado. Entonces, en ese contexto es que están también los problemas de las viviendas, digamos, que se ejecutan por el consorcio. Nosotros en el 2016 nos abocamos a eso, pudimos resolverlo, también hay que decirlo, en acuerdo con el gobierno de la provincia, y se pudieron entregar. Con el tema de la vivienda del consorcio, nosotros en realidad a ejecutar la vivienda empezamos en enero del año 2017, que fue cuando se recibieron las primeras partidas en nuestra gestión. Ejecutamos rápidamente, la verdad que nosotros recibimos las viviendas, solamente las viviendas con un 60% en promedio de avance, y todo lo que era obra complementaria con 0% de avance, o sea, no se había hecho ninguna de las obras complementarias. Solamente lo que estaba en el 60% era la vivienda. Trabajamos muy rápido durante el año 2017, y eso ocurrió hasta noviembre del año pasado, que se terminaron los fondos, y como nosotros le dijimos a los vecinos, obviamente sin fondos nosotros no podíamos ejecutar. Viajamos muchísimas veces a Buenos Aires, logramos que se liberaran los fondos en el mes de fines de febrero, y en el mes de marzo empezamos a trabajar de vuelta. O sea que de parte nuestra, sinceramente está siempre la preocupación y el mayor esfuerzo por terminar las viviendas. Pero como le dijimos a los vecinos, que sinceramente en ese momento eran 17 más o menos los beneficiarios que fueron a hablar con nosotros, no fueron los 71 beneficiarios, pero con ellos vamos a entablar un diálogo directo, y quedamos con el compromiso de ir informándole periódicamente las obras que se van realizando. La verdad que nosotros concebimos a la vivienda como en un concepto integral de vivienda. Las viviendas significan terminarlas, como están ahora prácticamente en un 100%, salvo dos o tres que están en las últimas instancias de las 71 de Ramírez, pero significa que tengan cloacas, que tenga agua, que tenga cordón cuneta, que tenga arbolado, que tenga luminarias LED, y que tenga firmado en las calles. El concepto de vivienda nuestro es ese, no es solamente la construcción, paredes, techo y piso, sino que significa todos los servicios conexos que realmente hacen a la dignidad de las personas. Y lo que nosotros nos pone muy contentos es que cuando se pensó en esos planes de vivienda para dejar a la gente, entre comillas, pobre, en el fondo de la ciudad, en el olvido, para nosotros es dar no una casita, sino una vivienda, y una vivienda que va a tener los servicios como tiene cualquier vecino acá en el centro. O sea, por ahí pasa la consideración nuestra de la vivienda de interés social, por una vivienda íntegra, digna, que posibilite el desarrollo de la familia, pero que a su vez tenga todos los servicios que tenemos cualquiera de nosotros que podemos vivir en el centro y que tenemos todos. Por ahí la urgencia va en contra de lo que uno pretende como calidad de vivienda y como calidad de vida a esas futuras familias que se van a instalar. Y la verdad, como le dijimos a los beneficiarios, nosotros, todos los que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas como que fueran para nosotros. O sea, queremos entregar una vivienda que tenga toda la calidad y todo el confort posible dentro de las posibilidades presupuestarias, como que fuera para nosotros, como que está construyendo su propia vivienda. Y ese es el interés que nosotros tenemos y se lo transmitimos a nuestros vecinos. Y creo que la gran mayoría a eso lo entendió. Obviamente, cuando nosotros planteamos que en tres meses se iban a entregar, y hay mucha gente que derrá que sea antes, pero nosotros en eso estamos tranquilos, que estamos cumpliendo con lo que se debe, haciendo lo que se debe, cuidando mucho los fondos públicos, porque esto es plata de todos. Seguro. Y la plata de todos tiene que invertirse para que las viviendas tengan mucha calidad. Entonces, yo creo que eso los vecinos lo entienden. Hay que hacer un esfuerzo más y prontamente vamos a llegar con esas viviendas, con un barrio que va a estar realmente muy, pero muy lindo. Sí, sí. Pablo, lo que quieras agregar con respecto a este tema. No, bueno, por supuesto, a todo lo que dije el Intendente lo ratificamos en el gabinete de ya. Esta situación de, como lo dijo bien Gustavo, de la política de vivienda, siempre tratamos nosotros en la gestión de que aquello que hacemos en función de los vecinos también hable de nosotros, digamos, como gestión, y de cómo nosotros concebimos la política y la vida de la gente. Entonces, siempre el centro de la dignidad de la persona humana y la calidad de vida de la gente. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad del consorcio de vivienda, lo asumimos en un contexto político, un acuerdo suscripto entre la provincia y la Nación que entendió que este sistema de gestión de viviendas, que era un sistema privado, para que la gente lo entienda, gente, digamos, sin ninguna representación pública, que recibía estos fondos para construir las viviendas sin un control, digamos, específico, y realizando a partir de eso compras directas y asignando, digamos, a los beneficiarios de manera directa y sin ningún tipo de sorteo o control. Eso no pone en vilo a ninguno de los beneficiarios, porque nadie quiere ser víctima de una situación de la que no formó parte. O sea, ellos tienen el beneficio de la casa y para nosotros nuestra preocupación es que lleguen a concretarlo. Punto y aparte. No hay duda, los 71 vecinos ya tienen asignado su vivienda. Lo cual no significa que este sistema llegó a su fin, digamos, a partir de este acuerdo que firmó la Nación y la provincia, su rayo, y a partir del cual nosotros asumimos la responsabilidad de cambiarle la cara a esa situación. Con cada uno de los beneficiarios, Claudio, nosotros fuimos a hablar a su casa, personalmente. Nos fuimos a visitar, cada uno de los funcionarios, nos dividimos la tarea y fuimos a visitarles y a contarles a partir de que tuvimos la confirmación, porque la información también hubo que buscarla. Esto no fue fácil tampoco para nosotros. No fue denegada la información de primera mano, como fue la transición de gobierno. Todos saben que nosotros llegamos al gobierno sin ningún tipo de posibilidad de acceder a la información pública ni de la municipalidad. Imagínense mucho menos el consorcio que tuvimos que descubrir y existía, digamos. A partir de esa situación, nosotros, una vez que teníamos la confirmación de la información, visitamos personalmente a cada uno de los beneficiarios y le contamos la noticia y le dimos la seguridad y la tranquilidad que, por supuesto, todos necesitan en este tipo de casos. Y aún en aquellos casos que por una situación insalvable no iban a poder tener la vivienda, se les explicó por qué, digamos. Entonces, la explicación y el contacto estuvo. Por supuesto, siempre puede faltar más, siempre podemos estar mejor comunicados. Para nosotros eso es una preocupación en todos los temas. Pero nuestra actitud siempre fue informarlo y informarlo al que tiene el beneficio. Como se dijo, no todos los temas, digamos, son públicos. O sea, nosotros no podemos hacer públicos todos los temas de la misma manera. Vos o cualquier vecino hay muchas cosas que vas a plantear al municipio y no quisieras que sean públicas, digamos, en una reunión. Bueno, eso mismo pasó el día que tuvimos la reunión con los beneficiarios, donde nosotros no tenemos problema de informar nada, pero como le dijimos, bueno, nuestra palabra vale y vamos allá de lo que públicamente uno pueda registrar. Pero eso en primer lugar. Y en ese contexto se le cambió la cara al consorcio en el sistema de trabajo, en un sistema de trabajo donde todos los materiales que se compraron fueron concursados, es decir, todos los materiales que compró el consorcio y los que va a terminar de comprar, digamos, fueron concursados. Quiere decir que todos los proveedores de determinados productos, sea la madera, el ladrillo, el cemento, pudieron participar en una competencia pública en las mismas condiciones donde en general quien oferta con el mejor precio adjudica, digamos, la venta, digamos, de miel. Bueno, eso sucedió a partir de esta gestión. Y eso también va en beneficio de una mejor administración, de que tal vez puedan también quedar fondos para poder hacer más viviendas y sobre todo de que todos los que forman parte del sistema de la construcción puedan participar de la misma manera. Eso no pasaba tampoco. Pero también es cierto que se habló mucho de la cuestión del tiempo perdido y el tiempo a recuperar y de lo que nosotros decíamos. Por supuesto, todos deseamos que las viviendas estén ya. Pero, como bien dijo el Intendente, el acceso a la vivienda digna tiene que ver con un espacio que yo voy a ocupar, donde voy a vivir con mi familia y me voy a desarrollar personalmente para siempre. Como le hemos dicho a los beneficiarios, la casa es para siempre. De manera que nosotros, en lo que tenemos que trabajar, precisamente, es que la solución que llegue sea una solución para siempre, como una vivienda digna. Y ese concepto comprende todo lo que dijo Gustavo. Es decir, nosotros podríamos haber pensado en entregar las viviendas sin cloacas, o sea, teniendo 71 pozos ciegos. 71 pozos ciegos. Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para después resolver esa cuestión de obra complementaria? ¿Cómo hacemos para entregar las casas sin hacer esa obra primero? ¿A dónde va lo que tira por la cadena el beneficiario? Y va más allá. Esto no es un lujo, no es un bien suntuario. O sea, va la salud de tus hijos. Lo que planteó el Presidente de la Nación no es un tema, no es un chingle de campaña, digamos. O sea, la cloaca nos define en nuestro estado de desarrollo personal y nuestra salud y la salud de nuestros hijos. O sea, hablemos de esa sensibilidad. Nosotros tuvimos que adaptar viviendas para discapacitados. Eso no estaba pensado. Hablemos de igualdad, como dijo el Intendente. Que yo pueda tener la misma vivienda en el barrio Tanque y el mismo acceso a los bienes y a las comodidades que tiene una persona en el centro. Tener mi calle iluminada, tener un cordón cuneta, tener una vereda, tener cloaca. Siempre que la oportunidad lo permita. Este plan lo permitía hacer y nosotros hemos decidido hacer las cosas de la mejor manera posible. Como lo hicimos también con las viviendas de Amet. Donde tal vez no llegaron todos los servicios, pero donde si había posibilidad de llegar con la cloaca, se hizo y se hizo la inversión con una estación elevadora. Cosa que se está haciendo en el consorcio ahora. Una inversión de más de 700 mil pesos para poder tener la cloaca que reemplace a esos 71 pozos ciegos. Hablemos de esa sensibilidad. De poder cambiarle la vida de todos los días en la casa a la gente. De tener una mesada que tal vez iba a ser de chapa, pero una mesada de granito. De tener que el techo, en vez de ser de machimbre, pasa a ser de PVC. De que la instalación eléctrica te la haga un electricista. De que la instalación de agua te la haga un sanitarista. Es decir, ese es el concepto de vivienda digna. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte, movimiento de suelo muy importante para que el lugar a donde se había destinado a hacer las viviendas pueda ser apto para estar ahí. Eso no fue lo que se decidió en un momento. Entonces, a veces, muchas veces el tiempo es un aliado necesario para que las cosas se hagan bien. Y todos sabemos que en la vida a veces es difícil esperar. Pero a veces esperar da sus frutos. Por favor, que esto no se entienda como que nosotros no queremos que se entreguen mañana las viviendas. Pero la única vez que se demoró el desembolso en el año pasado, esto también lo saben los beneficiarios, fue porque faltaban tres certificados en el Ministerio del Interior de la Nación sin rendir de la gestión anterior. O sea, cuando nosotros fuimos a certificar, a decir, bueno, queremos el otro desembolso para seguir con la obra, hace un momento, faltan tres certificados. Esos certificados no aparecieron nunca. De tres viviendas. Sí. Y cuidar... De todas las viviendas. De todas las viviendas. Y a ver, y a no apurarse con el tiempo. No nos apuremos porque las viviendas se recibieron en un 60% de avance y fueron certificadas por la gestión anterior en un 64%. Ese 4% representa casi dos millones de pesos. Tranquilo que hay tiempo para las denuncias penales. Nosotros hoy hemos priorizado que se termine la obra y después determinaremos las responsabilidades. Este fue un tema que fue resonante en toda la provincia de Entre Ríos y también en otros lugares. Por ejemplo, el caso de Ujuy es el mismo plan del que estamos hablando por el cual hoy salen todos los medios nacionales. Entonces, con mucha seriedad hablar de este tipo de cosas, digamos. Eso no nos hace menos sensibles. A veces hay que ser más serios para ser realmente sensibles. Entonces, con muchos vecinos hoy de la ciudad nosotros hoy tenemos que trabajar para recuperar el tiempo perdido. En el barrio La Pradera, en Calle Independencia al final, en el barrio de muchos vecinos donde no está el cordoncuneta, no está la iluminación adecuada, no está el afirmado de calle adecuada y con todos ellos esta gestión ha instalado un diálogo y ha tratado de explicarles cómo podemos llegar a eso, hemos tratado de encontrar soluciones y estamos trabajando en eso. Hoy que tenemos la oportunidad de urbanizar un espacio como corresponde lo vamos a hacer bien pese a lo que pese y aún con las dificultades que eso implica. Entonces, eso es parte de nuestra política en todos los aspectos de la gestión. Entonces, ese tipo de cuestiones digamos, que no juguemos con la gente y no planteemos un doble estándar, todos somos ramirenses, los que viven en el barrio y los que viven en el centro. Todos queremos vivir en las mismas condiciones y bien. Entonces, ¿por qué vamos a plantear solo la cuestión como si pueden entregar la vivienda y después vemos las obras complementarias? La obra complementaria es parte del acceso a la vivienda digna. Es como yo quiero vivir en el espacio que yo ocupo. Uno no se encierra en su casa, digamos. Y volvemos a lo de la cloaca. En la cloaca va la salud de la gente. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros la queremos enfatizar y subrayar. No para cargársela a los beneficiarios. O sea, a ver, y también esto para que al nivel de la política local maduremos en este sentido. Si vamos a decir las cosas que sabemos, vengamos a decir de aquello que sabemos. De lo que no sabemos yo, la verdad, pero sacarme la duda en la nota, digamos, periodística, me parece bastante poco serio. Entonces, de lo que sé y de lo que conozco, yo te digo. Y de lo que no sé, pregunto. Yo, sinceramente, la verdad, poco de la oposición ha pasado para pedir una audiencia con cualquiera de nosotros para hacer una consulta. En mi caso, nunca, personalmente, y con Gustavo, si se dio una vez o dos, que tengamos conocimiento, creo que es mucho. Entonces, declamar es fácil, digamos, pero no pongamos a los beneficiarios como materia de discusión política cuando en realidad estamos hablando de cosas mucho más serias. Esto es lo que nosotros queremos decir y queremos decir que nosotros estamos trabajando todos los días por este, como por otros temas, como creo que muy bien lo subrayó Gustavo, es decir, son muchos los frentes que atiende la gestión, digamos, y que uno va tratando de poner distintas prioridades, digamos, en este sentido. Pero tratemos de hacer siempre las cosas bien para que después no tengamos que recuperar el tiempo perdido. Ese es el concepto de la gestión. Y eso lo hemos hecho en un montón de otras obras, digamos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las lagunas cloacales, nosotros no somos los que ofrecimos un basural para hacer las lagunas cloacales. ¿Saben cuánto tiempo se perdió en resolver ese problema? Hace dos años que estamos trabajando en eso. Porque la gestión anterior, para sacar la obra, ofreció un basural para trasladarla a las lagunas cloacales. Entonces, de eso se trata. Hoy tenemos una ley aprobada en menos de cinco días, el Senado y diputados aprobó la expropiación, el Consejo de Tasaciones se está expidiendo el lunes sobre el valor del inmueble para que la municipalidad lo adquiera, con fondos que la municipalidad previó tener para comprar ese predio, a partir de un diálogo que instaló el Intendente con el Gobernador de la provincia. Es decir, hablemos con... Y un trabajo que también hizo el Senador Magil, el Diputado Jorge Monge, toda la legislatura. Es decir, hablemos con más propiedad, como quien dice. Y con esto no estamos diciendo que nadie es más ni menos que nadie. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Nosotros no nos podemos desayunar acá, digamos, para saber como para ver como para dónde vamos virando en el momento, digamos. O sea, nosotros seguimos trabajando en el traslado de las lagunas cloacales. No somos nosotros los que ofrecimos un predio que no correspondía, digamos. O sea, de inversión propia. ¿Saben cuánto llevamos invertido en el basural con fondos municipales? Más de 2 millones de pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, por supuesto que hay que gestionar, pero la inversión propia existe y está. O sea, y la verdad, a mí, hay cosas de las que no me animo a hablar, porque me parece que de las cosas que uno ignora, primero hay que preguntar. O sea, entonces, esto está dicho con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucho énfasis. Nosotros vamos a seguir trabajando por este tema y también hay que decirlo y subrayarlo. Cuando nosotros nos reunimos con los beneficiarios, le dimos la certeza de que en tres meses las viviendas se van a entregar. ¿Está? O sea, que ya hay una certeza. Y otra cosa, la vivienda digna también implica la tenencia segura del lugar donde uno va a vivir. Nosotros tenemos que hoy resolver un problema dominial que implica que se hicieron viviendas en un terreno que es ajeno. De eso estamos hablando. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Perfectamente. Se hicieron, se inició un plan de vivienda en una cañada que ni siquiera le era propio al municipio. Y nosotros con el trabajo que estamos haciendo, con la nivelación del suelo, con el trabajo para resolver esa cuestión dominial, estamos resolviendo ese problema. Todo eso es tiempo que se pierde cuando las cosas no se hacen bien. Entonces, obviamente que es fácil decir lo que la gente quiere escuchar a veces. Pero tarde o temprano las cosas se descubren como son. No por nada está esta gestión de gobierno y no hay otra, digamos. La gente ya sabe de qué se trata este tipo de cosas. Dejemos pasar el tiempo y después que las cosas hablen por sí solas también a veces. Entonces, en ese tipo de cuestiones y volvemos a decir lo cual no implica que nosotros seamos perfectos ni que no podamos tener errores, digamos. Y creo que eso también es algo que dialogamos ese día con los mismos beneficiarios y que para nosotros también fue importante reconocer aquellas cosas en las que nos podemos haber equivocado. O sea, por favor que con esto no se piense que nosotros somos perfectos. pero hablemos con seriedad del tema. Hablemos con seriedad del tema. Para nosotros eso es muy importante y podríamos enumerar largo y tendido la cantidad de obras complementarias, las rampas, las veredas, el material, el probar enchufe por enchufe la instalación eléctrica para que funcione, el inspeccionar las obras de manera semanal con maestro mayor de obra. Es decir, todo ese tipo de cosas, digamos, para que realmente podamos, en el marco de lo que nos tocó asumir, digamos, nosotros asumimos las viviendas en un 60%, por supuesto que no podemos hacernos responsables de aquello que no hicimos. Pero estamos hablando de esto, o sea, y si no, vayamos a ver las obras de esta gestión. Vayan a ver el nido que se está inaugurando por inaugurar pronto. Yo digo, nomás de vuelta al perro, como dijo alguna vez Waltuno en un informe, vayan y miren un poquito cómo está el nido. Vayan y mirenlo cómo está esa obra. Esa es una obra de esta gestión. Y acuérdense cuando lo miren de lo que era el centro comunitario que estaba antes. Yo les pido que comparen esas dos obras y tratemos de pensar de qué se trata. O sea, de eso se trata. Tratemos de hacer el esfuerzo porque la memoria es necesaria en este tipo de cosas. Tratemos de tener una foto de cómo estaba antes de ese lugar, cuando nosotros ya hacíamos actividades en el SIC, cuando proyectábamos cine, cuando ya empezábamos a darle contenido, digamos. Y piensen y miren cómo está ahora ese lugar, pronto a inaugurarse. ¿Saben todo el tiempo que llegó a trabajar en eso? Entonces, de eso se trata. De ese tipo de cuestiones. De tener claro para dónde vamos cuando hacemos una cosa. Eso es lo que nosotros queríamos enfatizar, digamos. Bueno, muy bien. También planteo aquí Mantovani el tema del dinero que se cobró por la fiesta de Ramírez. ¿Quieren decir algo con respecto a esto? ¿Hay una explicación con respecto a esto? No, por el tema de... La entrada, el sábado y el domingo, ¿no? Nosotros en algunos días más vamos a hacer un informe para que la gente conozca en qué sé, toda la inversión que se hizo, porque para nosotros no es un gasto sino que es una inversión en cultura y la verdad que lo decimos orgullosamente todo el volumen de actividades que hubo no solamente en el Ramírez Festeca sino en todas las otras actividades que se han desarrollado a lo largo de estos dos años y medio casi de gestión que han sido, la gran mayoría han sido gratuitas, digamos, y la verdad que solamente en esta instancia cobramos algo donde sinceramente creo que un atado de cigarrillos está muy cerquita del costo de una entrada donde había una gran variedad de espectáculos de mucha calidad y donde priorizamos a todos los artistas locales y donde también debemos decirles salvo casos muy puntuales todos esos artistas pudieron cobrar por su trabajo porque nosotros ponemos en valor también el valor del trabajador de la cultura de manera que ese tema nosotros lo vamos a contar unos días más y la gente va a poder saber bien cuánto se invirtió en esto de la cultura de Ramírez y la verdad que nosotros en ese aspecto nos sentimos muy orgullosos la verdad que no no tenemos inconveniente y lo vamos a hacer unos días más pero un poquito volviendo al tema anterior con esto que decía de Pablo por ahí no confundir a la gente porque no hay temas que son diferentes por ejemplo cuando se habla de la vivienda acá en Ramírez y la vivienda que se hace en el departamento la verdad que nosotros cuando asumimos la responsabilidad del consorcio lo asumimos primero porque es una decisión política de esta gestión de que los fondos públicos lo administren las personas que han sido electas por la gente o sea acá no puede ver administración de fondos públicos por personajes privados que nunca rindieron cuenta de nada en el caso nuestro decidimos que esté el intendente que esté el senador que esté el secretario de los servicios públicos para garantizar que las cosas se hagan bien y para decir solamente algunos datos o sea nosotros en el 40% de las viviendas que hemos ejecutado que quedaban por ejecutar nosotros hicimos 26 licitaciones e hicimos 10 concursos de precios o sea en ningún momento el intendente ni el secretario de los servicios públicos que era el tesorero ni el secretario del consorcio que era el senador Schill fueron y compraban en forma directa a un corralón o a un proveedor todo se hizo por concurso y licitación y en esas en esas dos cosas concurso y licitación se ahorraron más de 1.600.000 pesos que significa más de dos viviendas que se pueden construir adicional a la que ya se están haciendo motivo por el cual como decía Pablo también nosotros esto lo asumimos con mucha responsabilidad no es chacota y nosotros tenemos sobre nuestra espalda la rendición de estos fondos públicos que no existía antes que si le preguntamos a la gente quién administraba anteriormente el consorcio seguramente no se acuerdan o podrán nombrarlo por un apodo siquiera porque ni por nombre lo conocía nosotros acá estamos poniendo nuestra responsabilidad institucional y nuestra responsabilidad personal para que esto salga bien y respecto a la vivienda lo mismo o sea nosotros hemos entregado muchas viviendas ya en el departamento pero son viviendas que justamente no tienen los servicios complementarios son viviendas en el campo a lo sumo con un pozo ciego nosotros acá estamos entregando viviendas con todos los servicios y la verdad que estamos recontentos porque siempre se pensó que a la gente que tiene menos recursos hay que darle casitas y todavía hay mucha gente que dice casitas nosotros decimos a la gente que no tiene recursos hay que entregarle viviendas 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 con toda la connotación que nosotros y que acá Pablo aclaró que significa no son casitas son viviendas y van a estar mucho más lindas todavía porque en unos días más lo invitamos a los vecinos que vayan a ver se le van a instalar un revestimiento que no estaba previsto se le van a poner canaletas de desagüe que no estaban previstos las viviendas ya tienen el cielo raso de plástico que estaba previsto que sea de madera las mesadas que iban a ser de acero inoxidable van a ser de granito o sea toda luz es led adentro para que economicen apenas empiecen a vivir van a poder economizar en el tema del consumo de energía o sea el árbol para mucha gente no sería importante van a tener su árbol para que el día de mañana tengan su sombra y puedan atenuar el impacto del calentamiento global o sea estamos pensándolo bien y la verdad que esas viviendas van a tener quizá más servicios que muchas otras que ya están en el centro o en barrios que son más antiguos y van a poder disfrutar de mucho mayor confort y bueno a eso nos estamos abocando y la verdad que sin eso nosotros nos sentiríamos no nos sentiríamos satisfechos y los vecinos eso lo sabe y lo sabe desde Chicho Jiménez hasta el último beneficiario que así que digo Chicho Jiménez por lo que me acuerdo ahora que estuvo también en la reunión y nosotros le explicamos esto y la verdad que creo que lo entienden muy bien así que en ese sentido estamos muy muy tranquilos y la verdad que prontamente vamos a estar entregando la vivienda con todos los servicios saludos ah bueno y también gracias y a partir también del trabajo que se hizo en la que la administración donde también tuvo que ver Darío Chaparro en toda esta gestión de que sea bien transparente nosotros al momento por ahí también para despejar las dudas tenemos ingresado la totalidad del dinero que necesitamos para terminar las viviendas eso también se lo dijimos a los beneficiarios al momento hay en una cuenta 12.744.802 pesos con 27 centavos y en otra cuenta hay 6.201 pesos con 41 centavos esto hace un total de 12.751.003 con 68 este dinero está disponible y es lo que nosotros lo queremos mostrar para que la gente lo vea ese dinero está disponible para terminar las viviendas si seguimos administrando como hasta ahora seguramente nos va a dar la posibilidad de hacer algunas viviendas más tenemos que pedir autorización y presentar proyectos porque eso también es una exigencia del gobierno nacional de que haya proyectos presentados para poder invertir el dinero público el dinero que es de toda la gente que aporta con sus impuestos y esa es una la verdad que es una gran responsabilidad nuestra de que se haga con total y absoluta transparencia así que bueno en eso estamos tranquilos y la gente los beneficiarios deben estar tranquilos que están los fondos y estamos trabajando para que la obra se concreta en la semana que viene le vamos a acercar un informe a cada uno de ellos pero si quieren van a ver que se va a estar trabajando ya en las veredas y se va a seguir trabajando en la construcción de los cordones punetas bueno clarísimo muchas gracias por haber venido un placer tenerlos aquí creo que debemos una pausa todavía y ya venimos para cerrar y ya venimos